¡Ay, qué bonitas imágenes! Y yo en Imágenes Espectáculos les cuento que, siempre sí, el cantante canadiense Justin Bieber y la modelo estadounidense Hailey Baldwin se casaron en Nueva York el pasado 14 de septiembre, justo el mismo día en que fueron captados entrando al juzgado en Nueva York para obtener su licencia matrimonial. Asimismo, lo dio a conocer un sitio estadounidense quien también reveló que el predicador Jeffrey Quinn, quien los casó y su testigo fue un amigo de Bieber, quien asiste a la misma iglesia del cantante en Los Ángeles. Además de esto, la pareja recurrió a sus respectivos abogados para llegar a un acuerdo prenupcial, pero decidieron adelantar la boda por el civil y después ultimar los detalles legales. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.